Revista del Consumidor TV 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 Y vamos a agregar nuestras lentejas Si sienten que sus lentejas están duras, las pueden remojar antes, 20 minutos Aquí vamos a estar moviendo de vez en cuando durante 20 minutos Pues ya pasaron nuestros 20 minutos Vamos a irnos con los demás ingredientes Nuestro poro lo vamos a agregar Tenemos también jitomate picado en cuadritos Pimiento en tiritas, lo pueden picar en cuadritos también si quieren El brócoli Que son verduras pero que también contienen proteína junto con las lentejas Nuestros celotitos que los partimos a la mitad Vamos a agregárselos Ejotes también partidos a la mitad Ya se está haciendo una mezcla de colores y sabores también aquí Sal, esto es a su gusto Yo le voy a poner dos pizcas Hasta con estilo Y después nos vamos con pimienta Esto también es a su gusto Por último le vamos a agregar comino Esto es un poquito más fuerte Que sea solamente una Lo vamos a tapar Y vamos a esperar que se cocine un poco más Y aquí tenemos un platillo Que está combinado con carbohidratos y proteínas En mi caso como atleta es muy importante Tener una alimentación balanceada Ya que me ayuda mucho a la recuperación muscular El 70-80% de mi recuperación física Es por una buena alimentación Nuestra preparación ya está hirviendo Entonces vamos a bajar el fuego Y lo vamos a dejar cocinar 15 minutos más Hasta que se evapore todo el líquido Ya se evaporó todo el líquido Esta es la consistencia que buscamos Vamos a emplatar Ya lo tenemos listo Estamos poniendo aquí ya nuestras lentejas con arroz Y nuestras verduras Así que vamos a decorar Al final con unas hojitas de albahaca Para que le dé más vista El olor es espectacular Y así quedó nuestro platillo sabio del día de hoy Los invito a que lo preparen en casa Y para checar esta y otras recetas más Los invito al canal de YouTube Profeco TV Yo soy Jairo Campo Clavadista olímpico mexicano Campeón panamericano Y medallista mundial Nos vemos Procuraduría Federal del Consumidor Procuraduría Federal del Consumidor